Y bueno cracks, sean todos super, pero que super, bienvenidos otra vez a Valti Miren chicos, estamos en un juego que la verdad lo he descargado, era como un Valti de playa Y yo me pregunto, ¿qué va a hacer Valti en la playa? Pues eso es lo que vamos a descubrir, quiero que dejen mínimo 15.000 likes Porque miren chicos, ¿qué ha pasado? Ahí está el Valti desnudo, men And the... that's me Claro que sí, es el profesor, y miren Dicen Valti's basic education alert, men, sweeney, jump trip No sé qué pedo es eso, pero bueno Están en la playa, la niña estúpida se está ahogando, no pobrecita la niña estúpida Pero yo vengo a este super juego con esos 15.000 likes, ya lo saben 15.000 likes Para más mods como esto, porque ya no estábamos subiendo mods, estábamos subiendo puro granny, granny, granny Que sí, vamos a seguir subiendo granny también, pero igual hay que traer Valti No nos podemos olvidar de nuestro profe, de nuestro super profesor Y pues por eso, se fueron de vacaciones los niños junto al profesor Vamos a ver qué pedo pasa en este mod Y le damos a comenzar cracks Oh Valti, ¿cómo estás Valti? Ahí está, hola, ¿qué es esto loco? Uy, se puso el traje de baño Se puso los lentes de agua Y su calzón de agua, locos Estamos en la escuela de natación Ah, yo pensé que era de vacaciones Pero es una escuela de vac... de... bueno De natación, de natación, no de vacaciones No de vacaciones, Dego Natación, amigos míos Pero bueno, entonces vamos a ver qué podemos encontrar Cómo vamos a aprender a nadar en esta escuela El profesor Valti me va a sorprender el día de hoy Así que vámonos para allá, boludo Vamos a por el primer libro A ver... oh, está todo como acuoso Aprendiendo a nadar con Valti Esto es igual a 7 Esto es igual a menos 4 Y esto es igual a menos 5 Perfecto Muy igual, perfecto Qué guapo es el Valti así sin ropa, locos Uy, men Uy, como que todo en la escuela en agua Se está ardiendo Se está poniendo ardiente el lugar, amigos Aunque esté lleno de agua El Valti me pone ardiente Con ese cuerpo y con esos bíceps, ¿no? Y con esos abdominales Pero qué guapo, qué guapo Valti Me sorprendes Que yo creo que ya con eso el YouTube... El YouTube, no Ahora que lo recuerdo, YouTube Por favor, YouTube, escúchame Nada más es un video... Está con ropa, Valti Tiene su calzón No me desmonetices, YouTube, por favor No me... eh... Mantes un strike Yo quiero ser feliz, YouTube Yo quiero ser feliz Y tú no me quieres hacer feliz Pero bueno, vamos a tomar la moneda Tomamos la moneda y vamos a... El segundo nuttobock Al segundo nuttobock de agua Esto es igual a 9, cracks Claro que sí, muy fácil 8 más 9, ¿cuánto es? Esto es igual a 17 Porque yo soy un crack Y esto, no sabemos qué es Pero el Valti se ha enojado Se va a quitar la ropa Y me va a golpear Con quién sabe quién Quién sabe quién me va a golpear El Valti No lo sé, bro Con la regla Bueno, viene con la regla igualmente Pero quiero ver Cómo se ven los otros personajes Con ropa de playa, cracks A ver, me imagino ya la niña estúpida O los otros personajes ahí Video desmonetizado, loco Porque andan desnudos los personajes Y eso no lo puede permitir YouTube Porque YouTube me censura Y me dicen No, Dego No pueden mostrarle eso a la gente ¿Qué dirá la gente? Viendo este canal Ojos Gente con ropa de playa Pues no Nada más es ropa de playa, chicos Yo le digo al YouTube Pero el YouTube El YouTube me odia, loco El YouTube me odia, cracks No, espérate Sigo avanzando Nos calmamos Y vamos poco a poco lentamente Porque no veo a nadie, loco Uy, miren Va con un traje medio raro El de la detención Uy, no Este tipo no tiene traje de playa, bro Espérate, compa Uy, me salvé Me salvé Porque justo me iba a empujar Y miren ¿Qué onda las ventanas? Está todo raro Atentos Usa este ítem Hay ítems diferentes Esto es igual a cuatro Esto es igual a menos dos Y esto no sé qué es Pero bueno Me dieron un ítem amarillo En vez de la soda, locos Miren A ver Ahora lo van a ver Es como un ítem amarillo No tengo ni idea Pero tenemos la tijera Por si acaso la niña Viene y quiere saltar Vamos a avanzar Me salvé del tipo que me empuja Tengo tres de siete notebooks ¿Se imaginan que me lo paso a la primera? Puede ser que me pase a la primera el juego Miren, ahí está el tipo de la detención Pero qué clase de traje tiene Un traje de baño muy extraño Hay palmeritas Bueno, no sé si son palmeras Pero tiene todo el aspecto de playa, men Vamos a agarrar esto rápidamente Esto es igual a menos uno Cracks Que nos preparamos para la playa, loquillos Menos uno y ya estuvo Cuatro notebooks de siete Sí, de siete Tenemos Solo faltan tres Solo faltan tres Así de sencillo Pero la niña estúpida Parece que la niña se juega La niña se ahogó realmente Y ya no está, men Se ahogó Y por eso no aparece la niña O realmente yo no la estoy viendo Y no me sale, locos ¿Dónde está la niña? No la veo, men Siguiente notebook Esto es igual a siete Mamama Minecraft ¿Qué está pasando con la mamama Minecraft, men? Nada que ver Esto es Baldi Esto es Baldi Dego, despierta, men Ah, miren Lo completamos Y vamos A los últimos Dots Not the bugs Uy, men No me viene Baldi ¿Por qué se escuchaba por allá? Ay, no No ¡No! Le lancé eso Creo que me equivoqué, men ¡Uy, no! Ah, me equivoqué, cracks Creo que va a la verdura Ay, si la niña sí estaba La escuché Escuché a la niña A ver, tranquis A ver si es que puedo lograrlo, eh Uy, no Parece que Baldi viene Parece que Baldi Viene a por mí, cracks Parece que estoy remuerto No, no Uno Corre, Dego ¡Ah! Corre, Dego Ahí viene No, no, no ¡Uy, no! El niño bully Ah, niño bully No ¡No! ¡Ah! Valí verdura, cracks Valí verdura No, por favor Por favor Una soda hay aquí Agarra la soda, Dego Agarra la soda ¡No! ¡Ah! Me pillaron, men La niña Quiero ver a la niña Déjame salir Quiero ver el cuerpo de la niña Cracks Bueno, no el cuerpo, men Quiero ver con qué ropa Qué ropa trae, men No, ya no mal piensen, loco Yo nada más quería ver a la niña estúpida Con su trajecito de baño No Adiós, loco La FBI FBI atrapa a Dego, men Ese maldito tipo de la detención Ahí que se ahogue, men Que se ahogue Ahógate, estúpido Por atraparme Bueno, la segunda es la de ensigas, chicos Y es que no hemos visto a la niña Es que si no veo a la niña Yo no puedo acabar el juego Por eso me dejé morir A ver, amigos Creo que esta sí es la partida buena Porque empezamos ya con una moneda Y además me salió otra Y ya tendría dos sodas Para comenzar Para comenzar y ganar Cuidado que está el tipo este Que... ¡Oh! Casi me ve el tipo de... No, me jodas, men Eh... No 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 Ahí viene Valdi Es que de verdad Pensé que iba a morir ahí Porque el tipo que empuja Siempre me jode en ese mismo instante Pero atentos Tenemos las dos No Acabo de ver algo raro, chicos Acabo... Había visto a la niña Pensé que venía Pero la vi media rara, eh Quiero ver eso de nuevo Quiero ver a la niña ¿Qué le pasó a la niña, cracks? Quiero ver la ropa que trae la niña, men A ver, eh... No voy a agarrar la tijera Y esto es 10 ¿Cierto? Sí Esto es igual a 14 Ya lo tenemos Yo soy una persona muy interesante Muy inteligente Por eso ya tengo todos los libros, cracks Y bueno, me voy de la vida 3 de 7 Chicos, ¿dónde está la niña? Es que todavía estoy en la búsqueda de la niña Mensa Men Se nos escapó la niña Ahí quedó, cracks O sea, no quiere aparecer A lo mejor le da vergüenza mostrarse Con la ropa de playa, cracks Bueno, es el único personaje que falta Porque hasta el niño Bully Lo vimos ahí con esa ropa extraña Uy, viene muy rápido el Vali Creo que estoy jodido Creo que estoy un poco jodido Esto es igual a menos 3 Uy, chicos No me concentré en esta partida Entonces creo que voy a morir muy rápido Pero tengo dos sodas Así que no pasa nada No pasa nada, men Corre, Dego Uy, el tipo de la detención El tipo de la detención Uy, aquí me voy rápido A la velocidad de la luz Apúrate, Dego Vamos a tener que hacer esto rápido Va a venir el Vali Esto es igual a 6 7, 8, 9 Esto es igual a 6 Esto es igual a 14 Uy, amigos Creo que me demoré mucho Y el Vali viene y me va a matar No sé si alcanzo a tirarle las sodas Si muero, muero Si muero, muero, locos Si muero, muero No Uy, uy Oh, si alcancé Que soy bueno, locos Espérate Adiós Ok, le tiré No sé qué es esa cosa amarilla, eh No tengo ni idea Qué será eso Pero, bueno Tenemos muchas sodas Así que vamos a agarrar esto Y me voy, chicos Tenemos dos sodas La niña no aparece Yo quiero verla antes de ganar la partida Es que no puede ser posible No me voy a ir sin ver a la niña En su ropa de playa, Crux Es el único personaje que nos falta A ver, y el calcetín también El calcetín con qué ropa de playa tendrá No sé O sea, eso ya sería extraño Eso ya, un calcetín con ropa de playa Un calcetín medio desnudo ahí Ahí está el niño bullying también Desnudillo Sin ropilla 5 de 7 No, parece que no va a aparecer la niña, men Porque qué mala suerte tengo Pero la vamos a ver La vamos a ver en cualquier momento Esto es igual a 10 Ahí viene la niña, eh La estoy escuchando Está cerca Está cerca la niña mensa Atentos Atentos Uy, el sweep, sweep, sweep También, el sweep, sweep ¿Con qué ropa? ¿Qué ropa tiene? ¡Uy, no! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Uy, no! Ahí apareció la niña Pero quién tiene la niña, men ¿Qué onda? Bueno, bueno, bueno Cuatro La ropa de la niña Adiós, niña Ponte ropa, niña Cuidado ahí con los depravados Que se ve muy guapa la niña Con esa ropa, locos De verdad Me impresionó, men Me impresionó las cosas Que le pusieron a la niña No sé qué tiene en la cabeza Como una No sé Si era crema o algo No sé Si eran esos lentes Ni idea Pero tenía un aspecto muy extraño Esa niña, de verdad Me sorprendió, locos 7, 8, 9 Vamos, concentración La niña me ha desconcentrado La niña me ha desconcentrado La niña mensa Con esa ropa Es que de verdad No me lo esperaba yo Este mod Nunca me lo había esperado Ni el mod del auto De carrera de Baldi Nada O sea, en serio Cada vez me sorprenden Con los mods Ok, faltan cuatro notebooks Y este no Esto ya me lo paso, eh Esto ya me lo tengo que pasar Ahora, ya Ahora No, niña, por favor Le voy a cortar A ver qué reacción tiene Si le corto la tijera Uy, se va llorando Con su ropa de Con su traje de baños Con su bikini Esto es igual a Cinco, ¿verdad? Sí Uy, chicos Me estoy tardando mucho Me estoy tardando mucho En hacer esto Creo que Baldi me va a comer Baldi me va a comer Y la niña también Locoso puede ser, locoso Ahí estuvo, ya Perfecto, me voy Quedan tres Notebooks Uy, viene muy cerca Ah, pero espérate Tengo otra moneda Qué buena, qué buena Tenemos otra moneda A la velocidad de la luz Apúrate, Dego Uy, no sé si lo logre, men No sé si lo logre, cracks Esto es igual a Quince Esto es igual a Nueve Ya, me voy, chicos Por favor Apúrate, Dego Necesito El objeto Apúrate, Deguito Vámonos 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 Ujales Uy Vete Uy, perfecto Ya, ahora sí Lo tenemos bien Ya vimos a todos los personajes Prácticamente La niña estúpida La escoba El calcetín Vimos prácticamente De todo No Ay, men No Uy, de verdad Dos Tres Cuatro Niña Ahora sí me aparece Todo el rato Ya que antes no aparecía nada Era como Dego, mírame No, espérate Cuidado Cuidado que viene Valdi atrás Cuidado que viene muy cerca Al Valdi No sé si lo logre No 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 Uy, me salvé Me salvé Me salvé Me salvé Ah, el tipo que me empuja El tipo que me empuja Me puede salvar Cuidado, creo que voy a tener que utilizar esto para correr Vamos a utilizar esto para correr Porque si no, no alcanzo Esto es igual a menos cinco Esto es igual a seis No, creo que incluso me equivoqué Al utilizar el objeto Uy, no Esto es igual a catorce Uy, men No, me estoy tardando muy Estoy todo desconcentrado Pero tenemos dos sodas Se supone Sodas, ¿no? Esta cosa amarilla Que ni idea que No sabemos qué es Pero ¡No! ¡Ay, men! Bueno, tengo todavía chance Creo Creo que tenemos chance En teoría No, viene muy rápido Baldi No, no tengo chance No tengo chance Estoy muerto Estoy muerto, Krex Estoy muerto, Krex Le tiramos esto al profe ¡No! ¡Ah! Me mató, men Este juego es imposible El juego de los bikinis Es imposible, men Me desconcentro mucho Porque son muy guapos, men Se ven muy guapos con sus trajes ¡Ay, no! ¡No! ¡That's me! Ahóguense, Krex Ahóguense Si, la escuela de natación Pues para eso es Para que se ahoguen Así que, yo no sé Lo voy a dejar hasta acá Esto ha sido muy raro Igualmente no sé Qué final me esperaría En este juego O sea, supongo que El final de siempre Pero sí dejan muchos likes Vamos a subir más mods Como estos Y más cositas suculentas A veces me paso los mods La mayoría de veces Me los paso Pero esta vez no ¡Esta vez no, chicos! ¡Qué sad! Así que muchos likes Para más Y nos vemos compitas En un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!